Hola muchachos, espero que se encuentren bien. Estoy viendo la... Bueno, en resumidas cuentas lo que se denomina Proyecto Presupuesto de Defensa de Perú del año 2024 Sale en blanco y negro, no sé por qué, me cambió el color Estoy con un programa nuevo, así que... A estudiarse he dicho el programa, pero bueno, son parte de lo que uno puede aprender Siempre hay que aprender, ya Este presupuesto no cuenta de cierta forma con lo que se denomina compras Sino que es un presupuesto generalizado especialmente para el tema ejecutivo O sea, mantenimiento, soporte, ahí pueden ver los MIG del Perú Volando en un ejercicio Mire, según el sector de defensa Tiene una cifra de 8.402 millones de soles Que es equivalente al cambio a 3.79 el dólar Que puede subir o variar de cierta forma A un monto de aproximadamente 2.217 millones de dólares Es muy parecido, es muy parecido en compareciduras que comparar los presupuestos Con el tema de defensa en Chile Especialmente el año pasado fue aproximadamente eso 2.100 si no mal recuerdo Para el mantenimiento en general de tropas Incluyendo por ejemplo, lápiz Todo lo que sea la parte logística de las Fuerzas Armadas Es interesante lo que... El presupuesto es muy similar Me llamó profundamente la atención eso Alcanzaría un monto más o menos De nacional Alcanzaría 67.147 millones de dólares Comparativo con el tema de defensa Del 1% del producto bruto Así que felicidad el Perú por eso Y me parece interesante lo que se desglosa de cierta forma Bueno, ahí se incrementa un 2.8 Es decir, un 63.3 millones En comparación al año anterior Ojo con eso Aquí no son compras Eso hay que tenerlo en cuenta El rubro cifrado de 529 millones Se estima que no es más de un 15% Alrededor de 79 millones de dólares Que estaría destinado a mantenimiento Y operaciones militares Ya Y así se va desglosando por ítem El presupuesto de defensa año 2025 De nuestros queridos amigos del Perú No contempla programas de ni adquisición Tampoco de modernización Como tampoco de mantenimiento Así que tengan en cuenta En cuenta eso ¿Por qué? Porque la transferencia de recursos Para estos programas Corre en forma paralela Y de acuerdo a la normativa Por cuanto de fondo de defensa Que nutre de las regalías generadas En los lotes 56 y 58 O bien Se han estipulado los artículos 53 y 54 Del decreto legislativo Numeral 1440 La ley de sistema nacional De presupuesto público Que establece que las leyes De presupuesto del sector público Consideran una reserva En la contingencia Es decir A esa parte Ellos Mire, como dato Le quiero dar Como dato Hace un par de semanas Un par de meses Podríamos decir Ellos están muy pendientes A la financiamiento Del sistema plurianual Que tiene Chile Y quieren repetir La misma Sistema Para las fuerzas armadas Que sería muy bueno Porque Le permitiría Un stop Básico Permanente En el trabajo De las fuerzas armadas Para ir creciendo Ampliándose O incluso Reforzándose Bueno En Chile Espero que funcione bien eso Porque estamos Como entre comillas En marcha blanca Todavía En ese concepto Oye La gente me habla por whatsapp Voy a sacar el whatsapp Porque se me da mucho Así que Veamos Algunas de las cosas Que son aparte Aparte Que están Fuera del presupuesto Tradicional Para la planta Para la planta Dejémoslo así Por ejemplo En reserva de contingencia Se escriben Por ejemplo Aproximadamente 462 Asignados A la marina Este programa De mejoramiento Y capacidades Operaciones De la fuerza Superficie Con el código 2365 245 Y la recuperación De las capacidades De operaciones De guarda costa Y ahí van a tener Que invertir Ahí se habla De la construcción De cierta forma De seis buques Multirol Con un desplazamiento Desde De 2900 A 4500 toneladas Serían T3 patrulleros Oceánicos De tipo OPD Que va De los 1500 A las 2200 toneladas Y cuatro buques Auxiliar de transporte Logístico Aquí hay un financiamiento Aparte Asimismo En ese mismo concepto Se incluye 133,9 millones De dólares De asignado Vía decreto Supremo El numeral 067 2023 EF El 20 de abril Año 2023 Al ejército De la fuerza aérea Que fueron utilizados Para poner A punto La flota de aviones Helicópteros Transporte De cara Especialmente A las condiciones De emergencia Que se daban En Perú Ya Entonces Ya una parte De un presupuesto Asignado para esa zona Incluso Hay una recuperación De materiales Especialmente De De los Algunos Helicópteros MI Que se hicieron Algunos cambios Se actualizaron Y le permite De cierta forma Tener Algún mejoramiento Ya Ahora Eso es El presupuesto Presupuesto Para el personal Ya Esto es muy similar A lo que hace Chile Cuando yo le hablo De los presupuestos Por ejemplo La Si no mal recuerdo La La FOPACH El año pasado Para el personal Salud Mantenimiento Todo lo que significa La infraestructura De las fuerzas armadas La fuerza aérea Tenía como Alrededor de Cuatrocientos y tanto Seiscientos y tanto Era más o menos Lo que tenía La El ejército Otro El Otro porcentaje Tenía La inversión Aeroespacial Tenía también La inversión La La armada Entonces En total Las tres ramas Hacían como Dos mil Doscientos Aproximado Muy similar Al monto Por eso me llama Profundamente Que tenga Un Aproximadamente Dos mil Doscientos Diecisiete millones De dólares Muy Fue muy similar A lo que le pasó A Chile Muy similar El año El año Incluso Incluso Tuvo Un incremento El año Pasado De un Cero Coma Uno Y después Ante el año Anterior Y después Un dos Por ciento Fue todo el tema Del COVID Que aumentó Y eso le pasó A todas las fuerzas Armadas Globales Pero eso Entiendan Los presupuestos Del personal Es una cosa Y el presupuesto De cierta forma De compras Actualizaciones Son distintas Incluso Chile Como le dije Anteriormente Tiene el sistema Plurianual Hay un dinero Que queda en reserva Y esa reserva Le permite comprar Por eso es interesante El programa De una cronología De un trabajo De un desempeño De uno que le permita Tener las cosas Súper claras Que van a comprar Y que no van a comprar Eso Lo está haciendo Perú hoy día Ya Me parece bien Este presupuesto Dos mil Y veinticinco Bastante interesante Porque ahí Lo va desglosando De cierta forma En lo que se va a ocupar Por ejemplo Miren Debo colocar solo un ejemplo Para concluir el video Por ejemplo Pago de salarios Catorce El catorce Coma ochenta y ocho Por ciento A pensiones Prestaciones sociales Un cero Como treinta por ciento A donaciones Transferencias Fondo no responsable Y un veintitrés Coma ochenta y seis Por ciento A bienes o servicios Lo mismo Que hace Chile Ya Pero Como le dije Anteriormente Todo lo que sea Compras O desarrollo De cierta forma El presupuesto Dos mil veinticinco En temas militares Renovación Eso es Aparte O desarrollo Tres mil veinticinco Y un veinticinco Tres mil veinticinco